Bueno, lo primero, naturalidad. Naturalidad porque ya estamos acostumbrados a este tipo de eventos, a este tipo de partidos. Un compromiso muy importante por lo que se juega, por la importancia del torneo, por ser la primera vencida de México. Pero al fin y al cabo es preparar un partido más, igual que preparamos el resto durante la temporada o cuando está trabajando para la selección o en otras instituciones, pues exactamente igual. Lo primero que hay que hacer es saber qué quieres hacer, qué quieres jugar, cómo juega tu equipo y no olvidarte que hay una parte muy importante de, no es contra quién juega, sino es tú qué quieres ser. Lo que queremos es dar un bonito espectáculo a la Ciudad de México, como te decía, es la primera vez que se celebra en Ciudad de México este tipo de eventos. Así que queremos que la decisión disfrute, que podamos dar un bonito espectáculo y sobre todo, que podamos competir partido a partido porque son tres grandes rivales. Bueno, yo creo que lo más difícil es estar y ya estamos. O sea, poder decir que en el segundo año de vida de Capitanes estamos compitiendo con los 16 mejores equipos de Latinoamérica. Pues, ¿qué más puedes decir al respecto? Creo que ya hemos cumplido más que con los objetivos que no habíamos marcado con anterioridad. Ahora que estamos aquí y que vamos a competir, Capitanes quiere más. Y ojalá que consigamos pasar a la siguiente fase y podamos decir qué chingón estar entre los ocho mejores de Latinoamérica. Yo creo mucho en el trabajo. Si crees en el trabajo y sigues con los pies en el suelo siendo humilde, yo creo que los resultados se van a ir dando. Hay veces que no van a ser tan favorables, a veces sí, pero sobre todo hay que tener los pies en la tierra. No solo basta con ganar o no ganar. Yo creo más y además imparto la filosofía de Moisés Cosío, nuestro presidente, nuestro dueño y de Capitanes. Queremos crecer. Queremos crecer a partir de la gente. Queremos crecer a partir de la ciudad. Por supuesto que queremos ganar. No voy a negarlo, pero no es una obsesión para nosotros. Creemos que el día a día nos va a dar esos resultados. Bueno, creo que ha sido increíble cómo ha crecido, no deportivamente, sino a nivel de afición, a nivel de repercusión mediática. Yo me acuerdo aquí hace dos años, no venía en los medios de comunicación, gimnasio vacío. Al principio costó arrancar, pero una vez que llegamos, que pegó, la gente se ilusionó muchísimo. Lo recuerdo y se me pone la piel todavía medio chinita, pues porque fue una sensación de las más bonitas que he vivido en el baloncesto. Y estaba convencido, y así lo hablé con los socios, con el dueño, de que si hacíamos un buen trabajo, no solo deportivo, sino a nivel de infraestructura del club, lanzábamos el baloncesto a la calle, como queremos hacer la obra, con puertas básicas, con escuelas, con tres por tres. Queremos hacer un baloncesto social. Si éramos capaces de unir todo eso, íbamos a crear ese pequeño moto del que muchas veces habláis, o hablamos, y del que vamos a seguir creciendo. Capitanes está para quedarse, capitanes tiene mucho futuro. No nos obsesiona solo ganar, nos obsesiona crecer y llegar cuanta más gente mejor. Me siento orgulloso, orgulloso de ser capitán, orgulloso de pertenecer a esta institución y de que estemos creciendo de la mano con ellos. Entonces, venir aquí y ver cómo vibran las familias, ver a los niños ilusionados cuando ven a los jugadores. Yo espero que sea uno de los factores influyentes y que realmente, gracias al empuje que, como bien dices, ha demostrado siempre el Juan de la Barrera, la afición, el territorio capitán. En los momentos en los que no consigamos estar bien, ese empuje de nuestra afición nos lleve en volanda y nos haga ganar partidos que a veces se complican mucho. Para nosotros, soy una parte muy importante de capitanes. Ojalá podáis estar aquí con nosotros, ayudándonos, animándonos y compartiendo, sobre todo, la gran experiencia de la competición que vamos a vivir. Hola, soy Ramón Díaz, entrenador principal de capitales de Ciudad de México.